¿Qué tengo por aquí? Para revivir a la gente. Tengo restauro a todos, tengo esto, pero me puedo revivir. Tengo un revivir máximo, que eso ya sí que duele utilizarlo. Y revivir... ¡Ah! Tengo siete revivir, porque me he ido encontrando por ahí al azar. Bien. Me ha venido bien. Me han matado a tres, la hostia puta. ¿Y quién quiere refrescos? A ver si nos los terminamos, porque ya a estas alturas los refrescos no nos hacen nada. Y los corazones dulces a Pikachu mismo. Voy a librarme de objetos, porque tengo aquí una colección. La leche, muuuu. Al dinosaurio, que está hecho una mierda. Bien. ¿Y mis refrescos? Joder, ya que aún me sobraban refrescos. Se ve que no. Vale, bueno, pues... Tengo un corazón dulce más. Un Godzilla. Así de vida está bien. Y al resto de hiper pociones. Joder, cómo duele. Pues nada. Una lástima. Una lástima. Qué liada. Bueno. Lo de las leches... No, prefiero comprar hiper pociones. Me cuesta prácticamente lo mismo. A ver, voy a luchar contra el otro. Que esta vez... No, si el de lucha adelante está bien. Se hubiera utilizado lo que tenía que hacer. Es una pelea doble. Mierda. Yo paso estrategias. Voy a saco. Confío básicamente en estos dos. Gruppin y Harijama. Decir que lo importante es participar en un gesto de cara a la alegría. Porque a la hora de la verdad, todo el mundo quiere ganar. Bien... A ver quién me sacan estos... Un momento. Tú eres un tío psíquico. Pensaba que eras una mujer. Mejor es una mujer. O Dios, es el cerdo evolucionado. Vale, pues... Vamos a mega evolucionarle un ataque oso al cerdo. Y vamos a hacerle un paga normal a Harijama. Que es de lucha. En teoría debería funcionar. Eh, casi. Ya esté poco a poco. A ver lo que me quitan. Porque los de lucha me han estado quitando una cosa ridícula ahora mismo. Ese ataque es de hada. Me da igual. Yo no me lo explico. Lucario, le he oído que se cagaba en tu padre. ¿Qué vas a hacer al respecto? Voy a utilizar esfera oral contra Harijama. Que aunque no sea muy efectivo, con un poco se te lo matará. Y con este... Pues... Voy a cargarse al cerdo. Digo yo. Sí. A no ser que pegues dos nada más. Gracias. Una sí. El sábado el live stream son a las seis. Por cierto, el... El live stream de mañana será más tarde de las cinco. Por lo menos a las seis y media. Porque tengo otra cosa que hacer el viernes, este viernes. Vale, bien. Fuera. Joder, Lucario, tío. Te están quitando una barbaridad. Pensaba que ibas a ir sobrado. Y no. Están subiendo todos menos. Tú. Ponte al día. Cachilamar. Ostras, Pedrín. ¿No tenéis otra cosa que decir? ¿No? No parece que les haya fastidiado mucho. Hemos perdido con equipo contra vosotros, pero... No lo cuento como una derrota. Pierde cuidado. Que soy un mal perdedor. Ni hablar jamás. Simplemente me pierden mis ansias de victoria. Que sí, que sí. He encontrado alguna mierda. Vamos a ver. Vamos a tomarnos un algo. Madre mía. Sí que tenía que haber subido al Lucario. No lo he hecho. Últimamente la sexta si va a sobrado. Y ahora... Me falta... Ah, mira. Me he saltado a la entrenadora. Pero bueno. Vamos a luchar igualmente. Aunque todos tus ataques van a ser súper efectivos. Porque sí. ¡Qué bien! Ya era hora de enfrentarme a alguien diferente para variar. Shau. ¿Ese no es el otro de P-Blast? Definitivamente es otro de P-Blast. Y estos tíos me revientan. Tierra contra lucha, por cierto. O sea, con un ataque óseo no le quito mucho, ¿verdad? Tierra contra lucha no es buena idea, ¿no? O sea que... Le tiraré esferas a Urales. A ver cuánto le quita. Pero él me tirará, no sé, y me matará de una. Como me llevan haciendo todos. El pizcajo. Y el pizcajo. Ah, y me baja la velocidad. Claro que sí. Yo primero, es que lo malo. Si tiene... No, no creo que me super... Me ha bajado la velocidad a un nivel. Creo que aún soy más rápido que él. Si uso yo primero y no ataco... Y ataco primero de verdad por mi turno, fallo. Y entonces sí que la lío. Bien. Voy yo antes. Yo primero es una jodienda. Porque si no sabes si vas a atacar primero o no. Mian Shao. Yo creo que ya has demostrado que puedes luchar, Lucario. ¡Ay, mierda! Le he dado al botón desbloqueado. Ni siquiera sé que eres tú. Pero voy a cambiar. Imagino que seas lucha. Pero lucha, ¿qué más? Ni idea. ¿Eso no es un mienfo evolucionado? Debe serlo. Contra lucha... Fantasma... No, espérate. Contra lucha... Siniestro. No, siniestro le jodía a lucha. Frogia, psíquicos, nada. Bueno, a lo que sea, que no es psíquico, pero lo parece. Es solo lucha. Solo. Vale, vale, vale. Sabía que era lucha, pero ¿qué más? Es que claro... El problema de estas generaciones nuevas es que... ¡Puta calavera! O sea, ataque no vale. Que ya la mayoría de Pokémon no son solo un tipo. En primera generación era todo muy fácil. Era casi todo solo de un tipo. Bien. Lo has matado de uno y no los dejó un pizcajo. ¡Gracias! Frogia siniestro nada. Ah, paz mental. Coño, es que es bueno. Danza de espada o yo primero. Debería quitarme. Debería quitarme yo primero porque... Tiene mucha velocidad Lucario. No lo voy a poder utilizar yo primero nunca. Que tiene subidos EVs en velocidad. O sea, que más velocidad todavía. Hay que ir más simple al ojo del adversario. Una mirada vale más que mil palabras. Llevo a Lucario de ataque físico, pero aún así va a ser mejor que yo primero por ahora. Porque nadie va a ser más rápido que yo por ahora. Pokémon. No, Pokémon no. No quiero curar a mi gente. Ay, mira, que destrozo. Contra la lucha no lo llevo bien. Merece la pena. No quiero gastarme las pociones. Vallas tengo potencialmente infinitas. Ponle huevo suerte. Nah, mega evolucionar es mejor, ¿no? Puerto, es que le sube la mega evolución ataque, ¿no? Digo yo. Sería lo suyo. Uno para ti, uno para ti, y otro para ti, y otro para ti. Todos nos hemos inflado de vallas. Estupendo. Y aquí hay algo que me está queriendo decir. A lo mejor hay algo si surfeas. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor no hay absolutamente nada si surfeas. ¿Por qué estoy surfeando siquiera? Podría haber bajado normal. ¡Ah, ah, ah! Ahí hay algo si surfeo. No por arriba. Aquí hay un camino totalmente distinto y una gruta hacia abajo si surfeo. Entonces, ¿por el otro lado qué hay? Madre mía, ¿esta gruta? Esta gruta no me gusta. Hay demasiados caminos. Esto es largo. No, mierda. Por aquí. Me he hecho la picha de un lío. Vale, aquí. Repelente máximo. Debe ser una indirecta. Por aquí subo. Que debe ser lo que debo hacer para avanzar en la historia. O sea que... El optativo debe ser lo del agua. Mierda, por aquí abajo. Me he perdido. Por aquí subo, por el otro lado. Espera un momento. Quiero explorar entonces ahora. Eso que me he saltado. Seguro que me sale algún Pokémon salvaje sol para que no vea lo que hay. Pero quiero golismear. No, no, es un Jinx. Jinx. Ah, mierda. A ver, eres psíquico. Bueno, psíquicoada, seguro. A ver, en todo el momento es feroural. Bien. De todas formas, no hay que usar a lucha contra psíquico. No, voy a capturar a Jinx y eso está fuera de cualquier posible argumentación. Claro que lo pienso. ¿Es psíquico o es hielo? Da igual, sombra vil. A ver qué haces. Vale, hasta luego, Jinx. Nadie te echará de menos. Yo desde luego que no. Mira que se han dejado Pokémon de otras generaciones sin poner. Pero de la primera han puesto a Jinx y a Mr. Mine, macho. Deben ser los favoritos de nadie. ¿Esta roca cubierta de hielo tienes pinta de congelar a quien la toque? Vale, eso debe ser algo en algún momento. ¿O solamente era para decir algo de roca helada? Roca helada subirá el poder de los ataques de hielo, si es que no falla. Pero esta roca debe ser algo. ¿Hay demasiadas? Seguro que tiene que haber una mega piedra de evolución o algo así de algún Pokémon de hielo. Hay alguna movida. Pero eso se puede utilizar de cierta manera. ¿Eso es para Eevee? Ah, esa es la piedra para evolucionar a Eevee. Ah, vale, lo de subir al Pokémon al lado de la piedra esa. Vale, mierda, se me ha olvidado el puzzle este. Podría ir haciendo surf hacia abajo y ya está. Pero bueno, ya lo resuelto. Vale. Aquí va a haber combates Pokémon para aburrir. ¡Eo! ¡Eo! ¡Qué hambre tengo! El montañero Arpaz va a usar un Pokémon normal. De los de toda la vida. Y mira que bien. Te va a afectar lucha. Sí. Una esfera rural, campeón. Dios, el robustez. Te maldigo. Todo es super efectivo contra el Eucario. ¿Por qué la gente dice que el Eucario es tan bueno, macho? Si todo es super efectivo contra él. Todos los que me he encontrado son super efectivos en todo momento, en todas las rutas. Ya está rozando el ridículo. Otro Graveler. Otro Graveler con robustez. Pues cambiemos. No sé por qué he dejado un turno ahí a Lucario sin querer. Usa ataque, óseo. Debería morir de una... O sea, depende del azar. Ahora. Con suriken de agua, creo que sí. Debería morir de una. Vale, y dos. Y robustez. Ah, no, robustez ya no se aplica. O a lo mejor este no tenía robustez. Por varios golpes. Pero con ataque y oseo no le quito tanto, creo. He ganado puntos. Eso igual. Voy a cambiar a Lucario, porque se ve más experiencia y eso, por estar al frente. Y lo volverá a cambiar de vuelta. Ahora mismo los tengo todos al 50 y este no. Ah, es el chuzo de hielo. Pues Ben Affle. Creo que es hielo roca, ahora que lo pienso. Ah, igualmente. No, se veía mejor que lo que más le quita. Uff. No es muy eficaz. Roca Hada. Un momento. ¿Me tomáis el pelo? ¿Eso no es de hielo? Por amor de Dios. ¿Quién demonios? Pues resulta que eres de roca. Fíjate usted. Si parece... Es como el chuzo de hielo que hemos capturado antes, pero volador. Nadie sabe cómo. Tiene cachos blancos. Tío. Lo hacen a post-tapa despistar. Lo hacen a post-tapa joder. Tiene el E3, porfa. Bien. Mola el shuriken, pero no soy fan de los ataques que atacan de 2 a 5 veces. Debería ponerle el objeto ese que hace que todo... Había un objeto que decía que todos los ataques de 2 a 5 tirarán 5, ¿no? No, no, no. No, no. Voy a meterme con esta de aquí. Eso es una bajada que vuelve al principio. O sea, no venir por aquí. Había un objeto más para abajo. Y esta no lucha contra mí. Bien. Una hiperpoción. Creo que la usaré. Vale. Entonces, no debe faltar mucho para irnos de la ruta esta, yo creo. Porque ya me... Me he orientado. Me parece. Si todo va bien. Lucario, anda que está feo que estés siempre con la vida bajo mínimos. ¿Tú por qué no luchas contra mí? Venga, recuérdate un poco del frío para que tu equipo recupere... Me tientan con las hiperpociones. Bueno. No ha sido una gran pérdida. En la gruta de las... También hay que ponerse a cobijos de vez en cuando. Entonces, a lo mejor aún queda bastante cueva. Pues me gustaría terminar la cueva antes de cortar, la verdad. Más puzles. Si me ve el... Si me ve el karateka cuando estoy surfeando en el hielo, ¿podrá venir hacia mí? Hola. No. No me lleva un objeto. Quiero comprobarlo. Mierda. Justo no estaba mirando. No. No viene. Hijo de si estás rozando la parte donde se puede. A ver. Pensemos esto con un poco de cabeza. Aquí. Está una estructura como para ir para abajo. No. Ya lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Esto es lo que no hay que hacer. Mierda. No lo tenía. Esa roca parecía más pequeña. Estoy atascado. Vale. He vuelto aquí. No es una gran pérdida. A ver. Necesito... ¿Puedo seguir recto para adelante? Fue normal. Oh no, Jinx. Creo que voy a huir de ti. Porque estoy resolviendo un puzzle. Y ahora tengo prisa. No te pongas en alerta. Me voy. A ver. Hola, karateka. Luego ya resolveré el puzzle. El gran secreto del karate radica en el equilibrio. Koichi. ¿Tú no eres el gato de antes? Ah, no. Tú eres... El que tiene las venas estas gigantescas en los brazos. El obrero de la construcción. Vale. Vamos a jugárnosla con una esfera oral. Ya le saco nada más que un nivel. Todos los Pokémon de fuerza, de lucha, me están jodiendo vivos. Bien. Un crítico. La folla me dio la victoria. Bien. Buen trabajo. Sube de nivel. Por Dios. Pero sube más. No uno solo. Sube 5 o 6. Godzilla está al 52. Tío. Y no lo uso tanto. Vaya. Parece que he perdido el equilibrio al final. No sé qué tiene que ver el equilibrio con el... Bueno. Vale. Con el obrero de la construcción este de... Típico de edificios de Nueva York. Que se veían ahí con las... Con las vigas. Puede que sí. Porque el trabajo ese era jodido. Era arriesgado. Cobras es muy fácil hablar de equilibrio. Pero más complicado es tenerlo. Vale. Resolviendo puzzles no puedo hablar. ¡Mierda! ¿Tú qué haces aquí? Nada mejor que un buen combate para entrar en calor cuando hace frío. Odio las cuevas. Wilfred. Wilfred. ¿Por qué me sacas una estatua con bigote? ¿Quién se le ocurrió a este Pokémon? Vale. Tú debes ser... Roca. ¿Qué cojones? ¿Cómo sé lo que es? Si me mira con esos ojos. ¿Ataque oso le afectará? O sea, Aznar. No, a mí me recuerda más al... A... Vaya, ahora no me acuerdo. A cero. A esa cero roca. Entonces, en teoría, esfera oral debería hacerle daño, ¿no? Voy a probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí que se parece un poco a Aznar desde lejos. ¡Qué desgraciado! Es Ansar. No me he dado cuenta. Se parece a Groucho Mar. ¿Qué es lo que había de esto? Tenemos robustez, ¿eh? Parece que lo regalan. Chispazo. ¿Desde cuándo? Pero desde lejos. Así que cuando se aleja un poco la cámara sí que parece que de cerca, ¿no? Pero de lejos... Tiene... Tiene el este. El bigote son piedras en los cojones. Eso es... Eso es un bigotaco. Es un bigote de roca, pero es un bigote. Estamos trabajando en ello. Hasta luego. ¿Tenía más Pokémon este tío o es de los que solo tienen unos? Eh, de los que solo tienen unos. Buen trabajo, Wilfred. Lo malo es que ahora me corre un sudor frío por la espalda que no veas. Quiero salir de esta mierda. A ver, piensa. Había una piedra aquí. ¡Eh! Me he pasado, me he pasado. Vuelve, vuelve, vuelve. Cancela. Aquí. Y luego está claro que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Quieren esconderme algo. Como sea otra ruta... ¡Cago en tu padre! ¡Es otra ruta! Es decir, que no me gusta presumir de mis Pokémon... Que aunque no me guste presumir de mis Pokémon, son la polla con cebolla mayormente. ¿Qué es eso? Cane. ¿Dónde me echamos? Va de lucha y roca la cosa. Bueno. Eh, ups. Quería ya darle a Mega Evolución sin darle a luchar antes. Estoy farmeando Lucario Puede ser en diagonal Un momento Puede ser en diagonal por el hielo Creo Ahora si que la hemos liado Ahora si que me estoy perdiendo cosas Los ataques de lucha no lo afectan Pero a mi si porque soy lucha cero Que no se le ocurrió Mira pofrogi vengate Que baile sevillanas todavía no me convence mucho Deja de matar a todos mis pokémon Que ya está feo Voy a dar un shuriken Que como es multigolpe Me evito que tenga ninguna pollez De resistir Joder Si tenemos unos políticos que son Lo mejor Entre el ansar y la otra Y la botel Vaya quizás sea yo la que tenga que Forzarse más y aprender nuevas técnicas O a lo mejor O a lo mejor Me duele El ataque que me has hecho Me estoy chupando los revivir Tengo dinero No está mal Comprar cosas Aunque me duela Tengo Tengo ¿Dónde he dejado los Las hiperpociones? Aquí están Luego tengo que ver si se pueden ordenar ¿Se pueden ordenar? No se pueden ordenar Espera No puedo ¿Puedo ordenar los? Ah Puedo ordenar los objetos de sitio Eso debería utilizarlo Porque es un pifostio la bolsa ¿A dónde me lleva El camino secreto? Vale Un objeto Zinc No está mal No está mal Que se lo hubieran puesto Un poco más cerca En el desvío Tampoco pasaba nada Un Piloswain Es Hielo Pero no sé si es hielo normal O algo de eso Tío Lucario No me estás Me estás Espérate Un momento No Ataque óseo No lo debería matar Bien Ah Le he hecho crítico Vale Yo le he quitado mucho Tres golpes Lo voy a matar Ve a tirarle un ultra bol A ver qué pasa Con un poco de suerte se mete Es que Hay probabilidades de que lo mate Sin querer Vamos Vamos Eres un buen cerdo Bien Nombre de cerdo Nombre de cerdo Nombre de cerdo Probablemente Pumba Probablemente Pumba 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 la una Nombre para Piloswain Mote Yo cuando lo veo Veo a Pumba Pero bueno Ah es hielo tierra Sabía que era hielo Pero no sabía que era tierra también He imaginado que sería hielo normal Pero no es tierra Decir Voy a poner la Pumba Dos Tres Pumbas Pumba Se queda Es que Pumba molaba Hostia Y Timón podría ser el otro Como La rata esta Que luego se vuelve como drogadicta Le pegaría El suricato Oh dios Estamos yendo más para abajo Pero ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esta cueva? Uy Eh 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 Vaya A ver un momento ¿Cómo corto? No me sirve de esto para nada Espera un momento ¿Puedo ir en...? ¿Puedo...? ¿Qué está...? Sí que se puede ir en diagonal Vale Oh mierda Ahora esto... Ah Por eso han puesto el chuzo ahí Entiendo Entiendo Ya sé lo que... Oye Quiero ir en diagonal Quiero ir en diagonal No me vale de nada para allá Pero... Ah Qué cabrones Vao gélido Lo iré en diagonal Claro No me voy a acordar No recuerdo que se puede ir en diagonal En este juego Es nuevo Y ahora los puzzles Pueden hacer puzzles muy cabrones Con esto Del hielo Tanto pa' eso La madre le parió Ya puede ser vao gélido El mejor ataque del juego Y... Estoy atascado otra vez Voy a probar la mueble en diagonal Así al azar A ver hasta dónde llego Eh Eh No Bueno Sí Me vale Es el final ya Oh vale Está el Team Flame Por lo menos Por no nos pasa algo Que me tengo que ir ya Y por ya que decía Hace cinco minutos Pues sí que hace frío aquí ¿Eh Force? ¿Qué estaba pasando ahí delante? Oh Un... Este tenía mega evolución Era más no Que creo que era Planta hielo ¿No? Es como estoy pidiendo Que me meta un ataque de fuego Por el culo Este hago más no Derracha vitalidad Por los cuatro costados Qué hermoso ejemplar Si tendrá más vida Que un tonto Eso seguro Cuanto más nervioso Se encuentra Más poderosa Se vuelve su habilidad nevada Hay que capturarlo Ipso facto Si son como el Team Rocket Me parece a mí Que mañana Oh no Debemos intervenir Eh Ah Vas a luchar Trobato Ladrones Dios Ya no sé Ya no sé Ladrones de Pokeball ¿Qué nos ha perdido por aquí? ¿A ti qué te parece? Pues capturar a Pokeball Por eso hemos reunido Todas esas Pokeballs Tiene sentido Sobre todo Para atrapar ejemplares Tan hermosotes Como este Aún más No Esta es de las que le gustan Grandes Vaya Con esa energía tan potente Que reside en su interior Energía Hay que dártelo todo Desmenuzadito En este mundo Los tutoriales Quien sale victorioso Siempre es el que tiene Más dinero Más Pokémon Y más energía Tienes razón El resto se pasa la vida Queriendo, pidiendo Y deseando Y a la Y a la poste No consiguen nada ¿Por qué Team Flash Se propone reunir Tanto dinero Pokémon y energía? Porque Todo el mundo Quiere conquistar el mundo Todos quieren Tengo que conquistar el mundo Es lo que mola Dicho de otro modo ¿Por qué habéis decidido Monopolizarlo todo? Monopolio es bueno Para la persona que monopoliza No para el resto Te tengo que hacer un Croquis, chaval Obviamente Lo hacemos para asegurar Nuestras propias supervivencias Del Team Flare Quiero decir Al fin y al cabo Para que íbamos a ayudar A los indolentes No hay ninguna razón Para ello No tengo nada en contra De los preguntones Pero Me llama la idea De estar No me llama la idea De estar aquí todo el día Contestando a tu interrogatorio Porce Eso es la supervivencia De Team Flare Esta gente está majareta No me hagas luchar Con el chiquillo Por otro lado Despachar a este par de mocosos Son genéricos A la orden Al ataque Flare Esta es la pose característica De Team Flare Verás que estilo de rocho Alejo Oh no no Yo digo Una cosa que quería decir antes La tontería de hacer así Lo hace mi Pokémon también ¿Por qué mi Froggy es del Team Flare? Pregunto Vale Es lucha uno contra uno Imagino que por su lado Estar haciendo la lucha uno contra uno El trovato Luego lucharemos contra la otra tonta Guardaré Y saldremos de aquí Pero entonces ¿Cómo demonios se sale de esta cueva? ¿Por dónde hemos entrado? Y ya está Pikachu te están mirando mal Oh no No puedo escapar ¿Qué voy a hacer? Pikachu Mata No falles Que no haya visto el trono todavía Y él tampoco Ya lo hemos visto los dos Y él se ha muerto por ello Buen trabajo super amigo ¿Por qué estás tan jodidamente cheto? Todavía no tiene la esfera De Pikachu Volverse cheto Tengo que encontrarla todavía Está en proyecto Manectric Pues Contra la electricidad Godzilla Cómetelo Mayormente Pero Podéis usar Pokémon de fuego y tal Por el nombre Ah bueno Terremoto también Vale Aunque no te lo comas Hasta luego Solo tenías dos ¿verdad? Los de Team Fresh son más patricos que los entrenadores nativos que hay en esta ruta ¿Cómo han llegado hasta aquí dentro sin que les partan el culo? Ojalá pudieras hacer el tiempo hasta el momento antes de mi derrota Hubiera seguido viniendo aquí a derrotarte O sea que para eso no vengas He perdido pero aún así no empaña la belleza de este paraje helado Es tan hermoso es tan hermoso como nuestra pose Es ridículo vuestra pose ¿Por qué en el equipo ¿Por qué en el Pokémon que está basado en Francia los malos son los que tienen la pose de sevillanas? No tiene sentido en realidad Vale Necesito una piedra Aquí es evidente que hay que meter una piedra Pero bueno Mierda Pokémon salvajes Disculparme Team Flare un momento me ha parecido un cerdo Enseguida estoy con vosotras Señoras no quiero hacerlas esperar ¿Por dónde íbamos? Eres fuerte me pregunto cuánta energía tesoras en tu interior Ni siquiera Con frase para pelear Melia del Team Flare saca un Pokémon de fuego ¿Qué es esto? Solo saca uno por cierto Tus espirros tienen más Tiene nivel 48 Está bien No está mal No te voy a decir que no Esta Es la tuya tío Tienes que lucirte ahora Lucario Macho No me falles ahora Por favor Bien No me has fallado Es que bien Si la sube al 50 Lucario tío Estás luchando tú Sube tú Perforador Fulmina en un golpe al objetivo Si le toca Pero tiene recesión 30 No No va a ocurrir Por lo menos por ahora Si eso volverá a recordar movimientos Pero perforador Es demasiado aleatorio Fuerte no Indestructible Chiquillo A ti te A ti te habría que estudiar un laboratorio Usas solo un Pokémon Dinero No O sea Fulminar de una Es demasiada folla Debería hacer mucho más tanque al tío ese Para que me sirve para algo Va Esto de perder es una lata Venga Larguémonos de aquí Trovato vas a decir algo ¿Verdad? Quiero capturar ese Pokémon Force ¿No te da algo de miedo Combatir contra el Team Flair? A mí no me gusta nada Me entró un Canguelo Pero gracias a vuestra victoria Hemos podido proteger a esta Pokémon No ¿Verdad? Sí Proteger Define proteger En general prefiero ser más reservado Pero a veces No me queda más remedio Que adoptar otra actitud Y no solo eso Sino que el Mamosuain Podría respirar tranquilo Ahora que hemos ayudado a su amigo ¿Qué Mamosuain? ¿De qué estás hablando? Te hemos protegido Sabes lo que toca, ¿no? Parece que Mamosuain ¿Quiere darte algo? No, quiero dar Que Debería haber guardado No he guardado Ups Un momento Me das la bombasonita Pero tengo que capturar Mi propia bombason